...y el truco tiene más... Tras el acto protocolario del empalme entre el gobierno municipal de Augusto Ramírez Ulla y el alcalde electo de Valledupar, Mello Castro, fueron presentados los equipos y coordinadores de las mesas de trabajo de las diferentes sectoriales. El señor alcalde designó para cada una de las coordinaciones de esos equipos a los diferentes secretarios, gerentes y jefes de oficinas, quienes se van a encargar de coordinar cada una de las comisiones de empalme correspondiente a cada una de esas entidades. Se han armado diversas mesas de trabajo, estaremos trabajando simultáneamente, unos desde acá, desde la sala de junta de la alcaldía municipal, otros desde las sectoriales o de las diferentes secretarías, porque la idea es ir trabajando técnicamente y de una manera ágil para recibir el informe de la administración saliente. Fue fijado un cronograma entre el alcalde actual y el mandatario entrante con las comisiones desde las gerencias, secretarías y oficinas. Hoy comenzamos ya con la oficina de gestión social, pero también se van a dar reuniones simultáneas de comisión con Secretaría de Gobierno, con Secretaría de Salud. El cronograma seguirá este 15 de noviembre con las secretarías de Hacienda, Educación y Tránsito, Fonbisocial, las oficinas de planeación, talento humano y jurídica. Tenemos ya diferentes sectores, personas técnicas preparadas con el tema, para ello está el doctor Evelio Daza, está Cilia Rosa Daza, está mi persona para el tema de Endupar. Tenemos muchas sectoriales en el municipio y cada una estará bien representada. El 18 de noviembre continuarán con alumbrado público, Hospital Eduardo Arredondo Daza, Mercabasto, Área Metropolitana y Empresa de Energía Metropolitana, Endupar y Terminal de Transportes. El doctor Evelio Daza nos acompañará en la oficina de gobierno, el doctor Algiro Luján nos acompañará en la oficina jurídica, mi persona José Javier Sequeda Daza en Endupar, Jailer Pérez en Endupal, en gestión social está Karen Estrada y Carmen Cecilia Gutiérrez Mato, acompañado de ambas primeras damas, la saliente y la entrante. El 19 de noviembre rendirán información las oficinas de cultura, prensa, Junta de Juegos Bolivarianos, Endupal y finalizarán con Aseo del Norte, el despacho del alcalde y la Secretaría de Obras Públicas. Comienza hoy y debería terminar con reuniones iniciales el día 20 de noviembre, sin embargo, si en alguna de las comisiones se considera que es necesario complementar o adicionar el tiempo, se fijará estas nuevas reuniones. Robert Martínez Murga, coordinador del empalme del gobierno actual, manifestó que el proceso del empalme será desde el 14 de noviembre hasta el 20 del mismo mes.